A pesar de que no se ha formalizado la querella, el cuerpo de Lórez se encuentra inmerso en el proceso de revisión de las cámaras del 911 y de otras que están instaladas en centros comerciales y residencias ubicadas en la misma esquina donde fue atacada la mujer. De acuerdo a detalles, narrativas de personas que residen en la zona y de otros vendedores ambulantes, el presunto agresor habría sido una persona que identifican como cuatro dedos. El padre de la joven de 19 años precisó que su hija se desplaza del pasado martes próximo a las 9 de la noche por la avenida Núñez de Cáceres en dirección sur-norte y que al llegar a la Love Palmer, una persona a quien apodan cuatro dedos se colocó frente al vehículo exigiéndole dinero y luego de que ésta le contestara que no tenía menudo, éste le habría lanzado un pedazo de bloc, causándole una herida en la frente. Estamos ampliando estas pesquisas, realizando los levantamientos correspondientes a través del sistema de videovigilancia para dar con el presunto responsable. Ante esta agresión, el progenitor de la dama, utilizando las redes sociales, ha mostrado resistencia a interponer una querella para fortalecer las investigaciones y ubicar al autor del ataque. Quisiéramos aprovechar estos importantes medios de comunicación para que en el caso de que no se haya presentado la denuncia de manera formal, pues la víctima pueda hacerlo para de esta forma poder acelerar el proceso investigativo y el posterior sometimiento del agresor cuando sea apresado. Según el comunicado, la joven fue sometida al proceso de sutura, pero no presenta condusiones internas. Ante este panorama, el padre de la joven pidió a las autoridades fortalecer las medidas preventivas a fin de evitar que otros ciudadanos, al igual que su hija, terminen siendo víctima de los antisociales. Vladimir Núñez, Noticias S&N, esta noche.